Buenos días Manuel Adelante. Buenos días maestro, buenos días a todo el equipo y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren señores, como cada viernes vamos al mundo de la geopolítica. Bueno, hace exactamente 15 días cuando describía aquí quienes encabezaban el llamado eje de la resistencia, pues hacía la advertencia de que con el ataque de Israel a Hezbollah era evidente que Netanyahu estaba propiciando un conflicto regional que digamos que desde ya se puede considerar así. Aunque digamos moderado, porque no son exactamente los estados que están en conflicto con Israel, sino que son, que es Israel, Israel con el eje de la resistencia fundamentalmente. Y allí hacíamos la advertencia también de que eso obligaría a Irán a tener que responder en virtud de que no podía seguir quedándose de brazos cruzados porque entonces su liderazgo frente a esos aliados que ellos patrocinan iba a quedar bastante diezmado. Hacíamos la advertencia de esto porque hablábamos de una ventaja militar que tiene Israel en este momento y que sabíamos que no iba a desaprovechar. Por eso, ustedes han visto cómo ha estado escalando esto, se mató al líder de Hezbollah y a unos cuantos comandantes en este trayecto, pero además, pero además, ya esto ha tomado otra connotación. Algunos analistas hablan de que ya no, el plan no es Hezbollah, el plan no es jamás, el plan no es ni siquiera Irán. Algunos hablan de que el plan es una reconfiguración del orden geopolítico regional para que lo dirija de manera absoluta ya Israel. Y a mí me parece que eso puede tener sentido y lo voy a explicar. Primero, creo que desde ya el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional Dominicano debe comenzar a darle seguimiento a este conflicto regional. Como ustedes han visto, ya poco a poco ha comenzado a desplazarse el precio del crudo, sobre todo nosotros que tenemos dependencia directa de estos recursos. En el día de ayer, en la inauguración del sexto foro global América Latina y el Caribe de la Fundación Global, que preside el doctor Leonel Fernández, precisamente su discurso se centró en eso. Él hace un llamado de alerta por el conflicto regional y global que está pasando en el mundo para que los líderes le presten atención a esto. Yo pienso que también todo el mundo debe prestar atención a esto. Miren por qué. Primero, el que quiera conocer, señores, qué cosa es Vivi Netanyahu, y el que quiera conocer el sustento de la política exterior de Israel, debe leer y buscar a un individuo que se llamaba Vladimir Jabotinsky. Vladimir Jabotinsky y su famoso Muro de Hierro, el Muro de Hierro fue un artículo que escribió en 1923, ahí se sustenta la política exterior de Israel. Este señor es el creador del sionismo revisionista, un fascista de marca mayor, este señor, pero un hombre brillante, era hasta poeta. Inclusive, a pesar de que era judío, no era israelí. Este señor nació en Ucrania, pero estamos hablando de un individuo altamente venerado en Israel. Se llama Vladimir Jabotinsky. Búsquenlo para que ustedes entiendan qué cosa es Netanyahu. Entonces, ¿qué pasa aquí, señores? Muchos han dicho, bueno, fue un error lo que hizo Irán al atacar a Israel, no le hizo ni siquiera cosquilla. Miren, voy a explicar eso. Israel tiene en la actualidad lo que se considera ser el sistema antiaéreo, antimisiles más poderoso del mundo, que está sustentado en tres componentes. Está el domo de hierro, está el sistema Onda de Davis y está también el sistema Arrow. ¿En qué se...? Vamos a ver. El domo de hierro o la cúpula de hierro, como le llaman popularmente, es un sistema antimisiles fundamentalmente para el tema de jamás. Es un sistema que tiene el llamado de corto alcance, que esquiva misiles de hasta 70 kilómetros de distancia. El Onda de Davis es el sistema mediano. Se utiliza para contrarrestar a Hezbollah. Tiene un alcance de defensa de hasta 300 kilómetros. Y el sistema Arrow, que es el que se utiliza para los cutíes y los iraníes, alcanza un sistema de defensa de hasta 2.500 kilómetros. Porque Irán tiene misiles. Los famosos Sejil, Sejil 1 y Sejil 2, pueden recorrer hasta 2.000 kilómetros y 2.500 kilómetros. Entonces, este sistema de defensa, ¿qué tiene de particular? El sistema, la cúpula de hierro, a pesar de que ahora estamos en pleno auge de la inteligencia artificial, y este sistema es de 2011, pues tiene la característica de que él mismo analiza y selecciona sus objetivos para aquellos ataques que son disfraces. ¿Qué significa esto? Bueno, que este sistema elige a cuáles misiles va a contrarrestar. Lo analiza y lo calcula y él mismo define cuáles van a caer en el agua o cuáles van a caer en zonas inhabitadas y no los repele, sino que va fundamentalmente a aquellos que calcula que pueden hacer daño en la población. Eso pasa con el sistema de defensa antiaéreo de Israel. Por eso, y además la efectividad de su sistema es de un 90%. No es que tienen debilidad los otros, es que la tecnología de este sistema es de última generación. Solo se puede comparar quizás con el sistema S-400, que es de fabricación rusa. Quizás con eso. Y creo que el sistema Error es mucho más poderoso. Entonces, ¿qué hay aquí, señores? Miren, ¿qué estamos viendo? Yo creo que esto va a continuar. Creo inclusive que habrá un cambio en el orden geopolítico regional. Yo pienso que Israel, con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña, puede lograr esto. ¿Por qué? Primero, el eje de la resistencia está muy diezmado en este momento. Inclusive hasta problemas de comunicación. E Irán tiene una debilidad en este momento. Y es que Irán no va a encontrar a los aliados árabes. Los árabes no están en eso, ¿eh? No. Y es bueno que ustedes sepan que la causa palestina, que era lo que antes existía, tampoco eso está en auge. De hecho, ese cambio en el orden geopolítico regional inició hace tiempo de manera paulatina los llamados Acuerdos de Abraham de 2020. O sea, en el que países árabes como Barrién, como Emiratos Árabes Unidos, como otros, el propio Jordania, el propio Egipto, no están en eso, señores. Además, si ustedes se fijan, Arabia Saudita... Ni los mismos libaneses, el ejército libanés no está haciendo nada. No está en eso. Arabia Saudita tampoco está en eso, porque hace tiempo que Arabia Saudita está conversando con Israel para establecer relaciones diplomáticas. Por eso nadie ha accionado. Además, la causa palestina, digo, está muy diezmada. El propio Irán ni siquiera es árabe. El propio Irán ni siquiera es sunita. Irán es chiita, ¿eh? Chiita. O sea, que no tiene vínculos religiosos, digamos, fundamentalmente, con Palestina. Entonces, por eso allí lo que hay es un conflicto de intereses, fundamentalmente económicos, de un cambio en la geopolítica global, y eso sí debe preocupar al mundo. Miren por qué, señores. No estamos hablando de cualquier zona. Estamos hablando que la mayor producción y exportación de petróleo del planeta entero es de ese pedacito, señores. Pero además, ahí convergen varias de las rutas marítimas de comercio más importantes del mundo, señores. Si Irán se mete en un conflicto con Israel, fundamentalmente, solo por lo que significa el Estrecho de Olmuz, que es el estrecho más importante de todo el planeta Tierra, el Estrecho de Olmuz, solo por ahí, señores, escuchen bien, diariamente por ese estrecho pasan 15 millones de barriles de petróleo diario y unos 60 millones de toneladas de gas natural licuado, solo por ese estrecho. Y no se diga lo que significa ya el canal de Suez, que lo he mencionado. ¿Por qué no están interviendo los árabes? Miren, por ejemplo, el canal de Suez. Entonces, solo por los beneficios de peaje que cobra Egipto por el canal de Suez. Estamos hablando de 9.400 millones de dólares cada año, señores. Y ustedes creen que alguien que reciba eso quiere conflicto. ¿Por qué los chinos son los primeros que no quieren ese conflicto tampoco? Ni van a intervenir ni a favor de uno ni de otro. Porque China necesita que esa región se mantenga pacífica y que alguien la controle. Y si el que tiene mayores posibilidades de control es Israel, pues felicidades para ellos. China lo que le interesa es el petróleo de Arabia Saudita y el gas de Qatar para desarrollar su industria. Eso es lo que necesita. Entonces, hay un peligro inminente. Lo hay. Y el propio Estados Unidos está interesado en que finalmente Israel controle esa región para entonces concentrar todas sus fuerzas y sus recursos en la región Indo-Pacífica. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Tú crees que Biden dijo? Lo único que quiero es que Irán no ataque, o sea, que a Israel no ataque la parte nuclear de Irán. Hay un problema con eso. De Irán. Eso es lo que Biden ha dicho, pero ¿tú crees que podría pasar eso? Hay un problema con eso, Doña Consuelo. ¿Por qué? Porque todos los centros de pensamiento en Estados Unidos y el propio Departamento de Defensa establecen que si bien es cierto que Irán no tiene en este momento armas nucleares, ellos entienden que tiene todos los componentes y ya la experiencia de que en pocas semanas pudiera armar un arma nuclear. El uranio es enriquecido suficiente. Exacto. Es suficiente y la experiencia ya no la tenía. Entonces, eso sí, si se ve diezmada, ¿verdad? Ellos temen que pueda armar un arma nuclear en poco tiempo y ahí se arma un conflicto de alta envergadura. Y eso sí es problema. Por eso digo que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional Dominicano debe empezar a dar seguimiento a esto porque evidentemente que ese conflicto pone en peligro la economía global, incluyendo a República Dominicana. A todos. Bien. Son las 8 o 15 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante. Muy buenos días a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.